Porque estamos durmiendo solos, si no seguimos queriendo, si no seguimos amando, no dejamos de dar a duelo el orgullo y volvemos A dormir, jupitos, ay como antes, a dormir, jupitos, ahora salimos, y volvemos a quemar nuestro amor A dormir, jupitos, ay como antes, a dormir, jupitos, ahora salimos, a dormir, jupitos, ahora salimos, y volvemos a quemar nuestro amor A dormir, jupitos, ahora salimos, y volvemos a quemar nuestro amor